Estamos recuperando espacios de oscuridad, espacios de vicio, espacios donde se escondían los ladrones y aquellas personas que tenían, digamos, malas intenciones. Hoy le entregamos tres espacios de luz a tres comunidades distintas, al barrio El Valle, al barrio Pumarejo y aquí en el barrio Los Andes. Vamos a seguir con esta tarea de recuperar espacios residuales de ciudad, espacios que estaban olvidados y volverlos escenarios donde puede llegar la esperanza, donde pueden congregarse las familias, donde pueden jugar los niños y donde llevamos esta capacidad de soñar en una barranquilla donde tenemos los mejores parques del mundo a cada rincón de los barranquillos. Así que estos tres años que vienen entregaremos 150 espacios como este y no nos vamos a detener en esa búsqueda de esa ciudad incluyente, digna y que le da oportunidades a todos.